¿Qué es la aspirina, el ibuprofeno, omotrino, Advil, el naproxeno, el diclofenal? Son muy peligrosos para la salud porque pueden dañar los riñones, el corazón y especialmente el estómago. Observe esta paciente que consumía estos medicamentos, cómo le produjo en el estómago estas lesiones de sangrado agudo. Son múltiples lesiones puntiformes, hemáticas, subepiteliales, las cuales le generaron un gran sangrado. Por eso es muy importante evitar estos medicamentos y tomarlos de una manera muy, muy, muy corta, dado que producen severos efectos en el organismo.